Bueno, bienvenidos a un nuevo video más, hoy estoy ahorita acá jugando con mi prima y bueno, vamos a estar hoy jugando un juego extraño, que creo que es la misma copia del story de John Wick, sobre su primera temporada 5 o 6, así que menos, estamos de vuelta, bueno, este es el segundo intento, no sé si va a dar, pero esperemos que, no, tampoco esto va a ser una porquería, sí, ya, tú nomás vienes, ok, relax, relax, ¿dónde está el punto azul? Vea el punto azul, a ver, ahí voy a estar, nos ha toco cosas bastante decentes, un arma verde, no sé si es decentes, voy a ir, voy a ir, voy a ir, y de paso te traigo armas, ok, vamos a ir, 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 vamos a ir que en navidad ya ya toma 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 la manuela, es que man, a esto mi primita le llama la manuela bueno, increíble y porque se llama la manuela y porque no es una mano super grande la manuela voy voy a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver nada nada no 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 me ha matado me ha matado me ha matado no 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 es que es que era es que era lo mismo man yo me acuerdo que era y que yo caía con mi con mi escuadron en templo tomate increíble 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 Me encantó bastante Me encantó bastante Bueno, ya Si quieres puedes ir a recogerme En el punto azul En el punto rojo En el punto rojo En el punto azul Yo le arrojo Nomás ve en el mapa y verás un punto azul Y rojo Bueno, un rojo creo que no Pero sabes Si, ahí Puedes ir ahí a recoger Que creo que te falta Bastantísimo Vamos a por este escopete Ya, está bien, vamos Primero voy a ir a por esta A por este cofre Que nunca hace mal De vez en cuando Nunca se mueve ¿Cuál? Espera, espera, espera Hay que joder Las entregas de suministros Valen el triple Ya, ya, sí, sí Está bien Es... Ya Ve, ve, ve Creo que vas a recoger acá Ahí, ahí ve Exactamente en el punto azul ¿Qué me estoy yendo? ¿Ana, lo de verdad? Ya, ven Ya, ven Sí Si eso lo hago en la vida real Si eso pasar en la vida real O sea, se llaman Y ese carro Por acá Es más Es casi prácticamente Un poco Este carro Estoy de lagos Balanceando No sé qué pasó Ven, ven Ya, ya, ven Ven, ven Ven, ven ¿Sabes? Vamos a ir acá A por las cositas No, no estás en alerta Dios mío, Dios mío A ver, no Es que mal Seguimos yendo puesto 7 Es que rarísimo Que hacíamos puesto 7, ¿no? De 34.000, creo Estamos echando gasolina al perro Come perro Perro come gasolina Nada, el perro está comiendo Es mi dolor No al maltrato de animal, ¿no? Sí, que viene la viernes Gasolina Lo mato Ya Ya Todas las monedas Que puedas Las recolectas 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 Ni Lolita lo tiene, no. Ataca, Nalu. Ah, Nalu, ataca. Pa'ca, Sabot. Ya, 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 sí, 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 tranqui, 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 tranqui. Voy a ir, voy a ir, voy a ir. Ya, ya, ya estoy yendo, ya, ya estoy yendo, ya estoy yendo. Pum, 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 pum. A ver, la vamos a curar y nos vamos a ir. Es que, man, no hay nadie como yo. Esos tipos se querían escapar como tremendas ratas. Ya, ya, sí, 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 qué cosa, qué cosa. Ya, ya, ya. Te, te voy a dar vida, te voy a dar vida. Creo que esta partida signa bastante. Aunque, bueno, pues estamos a 615 puntos. Es que, man, esto parece una partida normal. No más que nos daban puntos. Y es creo un 1% de que al menos podamos ganar, ¿no? Ya, me voy a subir acá. Me vamos a subir acá. 81, ya, no. Tiene, tiene perfecta gasolina, de verdad. Es verdad, es verdad. Bueno, es que ahora dice algo así. Que debemos... Ok, ya, eh. Veo, veo, veo papol. Así que veo pipol. Veo pipol. Eh, ya, eh. Salte, salte con cuadrado. Estoy acá, estoy acá. Está bien, anda por ti, ya, bien. Bien. Pa' casa. Nah, soy el mejor. Nadie me gana. Ya, ya, voy, 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 voy. Oye, espera. Voy a ir como un hombre není. Me ha dado bastantísima suerte ser un hombre není. Voy, voy, voy. Tranquilo. Hay que... Hay que tener puntos. No, man. Re... Re grande es eso. Re grande. Pero bueno, ya. Bueno, bueno, ya. Eh, vamos a seguir, ¿no? A ver. Quiero, quiero consumir estas cosas. O sea, es rarísimo consumirlos. O sea, lo bueno es que no te da vida, ¿no? O sea, no es como cualquier consumible. O sea... Bueno, ya. Dice que mejora la vida. A ver, ya. Que mejore. Por dentro. O sea, no por... Bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Increíble. Increíble. Uy, me he quedado sin que decir. Nada, te imaginabas. Te imaginabas. Tenía bastantes temas pensados, ¿no? Por ejemplo, que... Barack Obama es calvo. Ese es un tema muy estadístico. Muchos creen que no es calvo. Pero es más calvo que eso. Eso es allá. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Las cosas que estoy diciendo ahorita. Más improvisados. Que tú en Navidad al... Al decir algo. De verdad. Más... Más listo al Navidad. Increíble. Pero bueno. Tú mientras ve consumiéndolo. Que no hay nada malo. Yo... Yo lo consumo perfecto. Además a mí me da drogas. Digamos como un Santa Claus. Pero... Fumándose pasto. Prendiendo el pasto. Es rarísimo. Bueno, bueno. Lo que acabé de encontrar. Estoy viendo gente cerca. O sea, esos disparos... Ni a mí, ni quiero a nadie. Le van a gustar. Son unos disparos asquerosos. Sí, creo que ya lo vi al tipo. Ya lo vi al... A ver, 26. A ver, tío. A ese tipo me lo bajo. Me lo bajo. Ven, ven. 6. 9. ¿Por qué me dan fuerte a mí? Pasa, pasa, pasa. No, no. Es que es al otro lado. Es que es al otro lado. Mira. Es acá. Vuelo increíble. Increíble. A ver. Voy a jugar. Espera, espera. Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Voy a reír a mí mismo. Me encanta. Se está yendo la rata. Me encanta, man. ¿Qué pasó? No. 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 Nos dio fuerte. Es que mal. Es que mal. Bueno, bueno. Finalmente vamos a ir con la despedida. Yo creo que nunca hago una despedida. Bueno, ahí está Navidad. Dolce Navidad. Feliz Año Nuevo y todo. Bueno, las fendajadas, ¿no? Vamos. Hoy voy a subir dos videos. Tal vez ya por la noche. No sé. A las doce de la mañana. Subo un video. Doce de la mañana. Bueno. Bueno. Doce PM. ¿Ok? Doce PM. Una AM. Voy a subir otro video. Para completar el ciclo de los tres videos. Tal vez hago un directo. Bueno, no sé. Celebrando. Noche buena. En el 25. Y con unos compañeros. Sin más que decir. Gracias por verme. Y adiós. Dijo Ross que en la cara de arroz. Ni maldiana.